Ayo, este es el original afán, natural, Santa Fe clan, James Pro, on the track. Luna, eres como la luna, porque solamente hay una. Eres como la luna, inalcanzable como tú, no hay ninguna. Luna, eres como la luna, porque solamente hay una, solamente hay una. Mirando las estrellas y el cielo azul, necesito de ti, necesito tu luz. Eres felicidad, no hay nadie como tú. Tú me das fuerzas para levantarme al caer, mi corazón oscuro quiere conocer. Tú eres para mí, lo debes de saber, te voy a hacer mi mujer. A un lugar lejos, lejos te llevaré, cada rincón de tu cuerpo recorreré. De nada te preocupes, yo te cuidaré, tus heridas sanaré. Pero dime cuándo vuelves, porque yo te esperaré. Aquí en mis brazos quiero verte, si tú no vienes yo te buscaré. Luna, eres como la luna, porque solamente hay una. Eres como la luna, inalcanzable como tú, no hay ninguna. Eres como la luna, porque solamente hay una. Solamente hay una. Me lleva, me lleva a la luna, como esa guía no hay ninguna. No hay duda, que como pluma me siento y vuelo hacia la luna. Voy con su amor, ella embruja y siento que cuando te alejas y te marchas como el viento. Mi corazón palpita en mi pecho más lento. Siento que a mi alrededor no transcurre el tiempo. Me siento muerto, Walden. Cuando vuelves, tu sonrisa alegra a mi alma que estaba inerte. Tu aurora expresa lo que ahora por mí sientes. Lo que estaba oscuro se va volviendo más tenue. Ey, yan, yan, yan. Ey, yan. Déjame volar. A tu lado estar. Y ese lugar al que con tus besos me transporta. Ya no puedo más, ya no puedo más, no puedo luchar. El mundo me pesa si a la luna no me hace llorar. No hay una, eres como la luna, porque solamente hay una. Eres como la luna, inalcanzable como tú no hay ninguna. Eres como la luna, porque solamente hay una. Solamente hay una. La luna noドalga. Gracias por ver el video.